Ciudadano Presidente, ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, lo que hoy estamos haciendo, aprobar este proyecto, es verdaderamente encomiable. Ya era hora. Han sido muchas décadas de impunidad. Y ahora este Congreso, por vez primera, con mayoría legislativa de izquierda, ha logrado poner en relieve esta modificación. Normalmente no se dedican las intervenciones a nadie, pero yo quiero dedicárselas a tres personas con hombres ficticios. A Luis Carlos, a Alejandro, a Esther. Ahora jóvenes profesionistas brillantes que padecieron los estragos del abuso sexual. Que padecieron la infamia y la conducta del esnable de los suyos, de sus familiares. Han callado 20 años y algunos de ellos, incluso muchos de las víctimas, han intentado suicidarse. No solo la depresión, no solo el sentimiento este que te ahoga y te genera un quebranto permanente, sino incluso siempre la posibilidad de salir por la puerta falsa. Esta reforma, de la cual también soy coautor, junto con otros compañeros senadores y senadoras, es trascendente una organización internacional, Save the Children, ha insistido mucho sobre la imprescriptibilidad de la pena en el caso de abuso de menores. Incluso, la ONU, la FAO, relacionado con todos los instrumentos internacionales, habla sobre el abuso sexual infantil, que constituye una actitud verdaderamente cuestionable de un adulto o incluso de un niño contra otro niño o contra otra niña que se ve forzada, amenazada o por medio de presiones aceptar actividades sexuales que se consideran abusos sexuales. La transgresión del abuso sexual implica la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona adulta o incluso, repito, menor de edad hacia un niño o niña realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder generalmente a través del engaño la fuerza la mentira la manipulación constituye un abuso sexual imperdonable ¿qué es la prescripción? la prescripción en el sistema jurídico mexicano es la pérdida de derechos o bien el olvido de la pena y la inaplicabilidad de la pena por el simple transcurso del tiempo si ya pasaron cinco o diez años ya no puede ser responsable del abuso sexual cometido contra niños de eso se trata esta reforma de no permitir que prescriba esa sanción contra el agresor la imprescriptibilidad que no es tan fácil en el sistema jurídico mexicano aceptarla debe de ser aprobada con urgencia en nuestro país en este caso de delitos sexuales varias partes del mundo están insistiendo en esta reforma ¿con qué propósito evitar que el no descubrimiento del delito deje a la víctima menor de edad en total indefensión y permita la impunidad del agresor ¿cuáles son las secuelas psicológicas físicas que los delitos sexuales cometidos contra menores generan toda su vida destruida no sólo los que fueron agredidos sexualmente su tiempo senador sino los padres de ellos las madres de ellos y todo su círculo familiar padece por siempre esta conducta deleznable del agresor termino presidente es una forma grave de violencia contra los niños y niñas que delitos sexuales se plantean que sean imprescriptibles la violación el abuso sexual el hostigamiento sexual el estupro la corrupción de menores el lenocinio el incesto la pornografía infantil la explotación sexual comercial el turismo sexual que nuestro país sigue siendo una actividad preponderantemente económica y protegida por eso el paso que estamos dando es de los más relevantes que esta legislatura haya dado en las últimas décadas y por eso la mayoría legislativa está consciente lo aprobó incondicionalmente pugna porque sea una realidad y se aplique de inmediato contra los agresores sin tomar en cuenta el tiempo de la agresión con esta reforma podrán los jóvenes de 20 de 30 de 40 años demandar a su agresor sea su tío sea su hermano sea su cuñado sea su vecino ya es hora de la justicia para niños y niñas de este país saludos y enhorabuena gracias señor presidente solicito solicito a la secretaría consulta a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general fue y me